¿Lo que? ¡Ay, Cristo! ¡Sí! Uno camión. Chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Yo vengo a hablar con ustedes y a contarles sin primero saludarla, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Darle la bienvenida. Vamos a salir ahora. Y Leila quería caminar para acá. Para la calle. Ahí atrás, miren, están haciendo otra construcción. Ahí detrás. Y esos camiones, miren, yo les voy a enseñar ahorita. Miren, los camiones, cómo han dañado la calle. Yo no me había fijado. Entonces, también, chicas, yo dije, mira qué buena idea para mostrarles a ustedes cómo van los apartamentos. Pero miren, ya está casi listo. O sea, miren ustedes. Miren, chicas. Increíble. Eso sí, que ellos pintaron esa pared de nosotros. Miren. Pero eso está a las ventanas. Ya ustedes saben. Miren, arriba es un penthouse. que no está listo, me dice Yendry, porque Yendry subió. Y miren qué avanzado van. Miren, ya está lo hierro. Empezaron a ponérselo. Me parece que hace como cuatro días. Sí. Ay, sí, van muy avanzado. Aquí me imagino que le van a poner el nombre del residencial. Y miren qué locura esta. Miren para acá. Miren. Eso, di que lo parqueo de visita. Y digo yo, ¿y cómo así? El que esté delante va a tener que molestar al que esté aquí atrás. Por favor, saque su vehículo porque yo me voy. Digo, wow, yo no había escuchado una cosa así. No había visto una cosa así. Pero bueno. Cada pueblo con su tema. Y miren, uno de los camiones ahí detrás, al lado del residencial, compraron todo ese terreno para hacer una tienda china. Oigan eso, yo no sabía eso. Este terreno, chicas, es o era, ¿verdad? Porque ya está construido. Este es un primo de nosotras. Sí. Y a él le toca un apartamento de lo de abajo que él pidió. Y bueno, vámonos. Ah, miren aquí. Yo no me había fijado en eso. Igual of Riló vio eso. Miren, chicas. Sí, mi abuelo fue lo vio. Oye, mi abuelo fue lo vio. Y me hubiera conmigo. Increíble. ¿Eh? ¿Qué fue? ¡Ja, ja, ja! Parece una chiquita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chiquita! ¡Ja, ja! Dime. ¿Eh? Ya no vamos. ¡Ah! Cuando está más fea que yo la quiero grabar. Cuando me cambia, no me graba. Cuando está más fea que yo la quiero grabar. ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Leila! Ya se hizo de noche, señores. Y, bueno, yo no sé si llevármela a ustedes para el supermercado. Ustedes deben de estar cansadas de ir conmigo al supermercado. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Esa plaza de ahí la están haciendo. Ya la empezaron. Ven. Ven, Caín. ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Salud! ¡Se acabó el coco! ¡Ja, ja! Estos son los tradicionales ¿Estás bueno? Mira, chiqueles, es azules chiqueles y es rosa de fresa Sin ningún diseño así, que no tenga nada, nada Enseñensela a las chicas ¿Tú no se las has enseñado a las chicas? ¿Tu Pandora? No sé ¿Qué les regalaron de Navidad? Miren Pero yo no quiero que él le ponga más charme No Porque los varones no usan más charme Una cabana de seguridad no se puede No sé, le voy a preguntar a... ¿Cómo que se llama? La esposa de... De la metralla Ay, Dios mío, qué vergüenza No me acuerdo cómo ella se llama Hasta yo me comí un heladito, un joggen Joggen sin azúcar Chicas, miren Miren lo que puedo hacer ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Me espero Ah, me espero Miren chiqueles, lo que puedo hacer Ah, subir Y después, miren ¿Y después? Hay una cosa Ajá Yo le estaba diciendo a Yendry Que hace tantos días O semanas Que yo Estoy usando tan poco azúcar Que ese helado, a pesar de que es sin azúcar Me sabía como muy dulce Ustedes saben que eso es con fruta Que lo... Como que lo licúan Con fruta y yogur sin azúcar Pero me sabía como tan dulce Tan dulce Sí Todo, todo es la costumbre Voy a despedir este vlog cortico el día de hoy Y bueno, nada Se me cuidan mucho Muchísimas gracias por acompañarnos Por todo su comentario bonito Todo su mensaje Gracias por ver, mis hermosas Por estar aquí Ah, yo no le mostré Adentro del Bravo Porque no quería grabarle otra vez Adentro del supermercado Sí Bueno Muchísimas gracias por acompañarnos Por estar aquí Y que Dios les bendiga Bye ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos Decía que por aquí ando yo Con la ropa de pelear Voy a hacer jugo Para... Bueno, hubo alguien por ahí que me dijo Yo te exprimo las naranjas Vengo ahora ¿Y qué le parece? Que ese alguien, chicas Se durmió Ay, sí Por ahí lo escucho durmiendo Porque hoy es el día, chicas Es el día de mi cirugía De mi pequeña cirugía Ni yo me lo creo Yo le estoy diciendo eso a ustedes Pero ni yo Ni yo me lo creo Y ando el día de hoy Así como ¿Ustedes saben? Media volar Media Rápida Un poquito nerviosa Porque Como yo le dije en el vlog pasado ¿Tú también estás grabando? Pues sí Como yo le dije en el vlog pasado, chicas Creo fielmente en Dios Pero Somos humanos O sea, soy humana Y Y es normal que me sienta Que me sienta un poquito Un poquito nerviosa Porque es algo nuevo Ustedes saben Y por más sencilla que sea La cirugía pues Es una cirugía Lleva anestesia Aunque sea local Y Y luego Me van a dar puntos Entonces Me parece que es muy normal Que yo sienta Me sienta un poquito así Nerviosa Ven, saluda a las chicas Leila Que hace días Que tú no sales En los vlogs Me han preguntado Por ti Saluda a las chicas ¿Cómo están? Hola Ahora voy a bañarla Ella Me voy a bañar yo Me voy a lavar la cabeza También Porque tengo que tener La cabeza limpia Tengo que tener El cabello limpio Chicas Porque No sé cuando me pueda Volver a lavar la cabeza La doctora también Me lo escribió Y me dijo Pero obviamente Yo no voy a ir A una cirugía Chicas A ningún tipo de cirugía Con el cabello sucio Jamás No Entonces Déjeme ver Por si no le pude decir En el vlog anterior Mire Todavía no le he abierto Porque esto es Para cuando se me acaba El pan Y no Y por ejemplo No lo he hecho Pues yo me Me desayuno Con esto Estas son unas galletas O tostadas Mire Con salvado de trigo Y tiene muy Pero muy poca caloría Y una de ustedes Me preguntó Hace Mucho Me preguntó Si quiere por aquí Yo le puedo hacer Si un screen Y le voy a dejar La tabla de nutrición Aquí en la pantalla Para que ella vea Yo creo que fue Marcela Que me preguntó Si mal no recuerdo Que quería ver Estas galletas Yo le dejé el precio También En el vlog pasado Y también La fijé ¿Verdad? Pero aquí está De nuevo Por si No sé Cualquiera duda Bueno Entonces Como ando así Chicas Nada Le voy a dejar Esto a Yendri Para que Emelie esprime Y me voy a poner A fregar Porque tengo Un reguero aquí Y luego Para ponerme Lista Ustedes saben Lavarme la cabeza Y todas esas cosas Bueno Chicas Ya ustedes saben Me voy a poner Tengo un reguero por aquí, chicas. Yendriz se tomó la tarde libre de su trabajo para acompañarme. Ustedes saben que después de eso, obviamente no puedo manejar. Y la doctora me dijo que voy a estar tomando analgésicos también por un par de días. Y ella me dijo que después de dos días o tres, yo voy a hacer todo normal. Solamente a los siete días ir a quitarme los puntos. Eso yo se lo dije en el vlog pasado. Le dejo la naranja a él para que me la exprima, porque así yo gano tiempo, chicas. Y quedan como, déjenme ver, son las dos y media. Me queda una hora y media para irme. Sí. Pero a mí no me gusta salir y dejar el reguero. Ay, no. Bueno, yo sé que algunas de ustedes van a estar orando, pero también yo se lo pido. Sí. Como yo le dije hoy a mi hermana fue, o a Emily, no recuerdo, allá. Que a una de ellas le dije, bueno, yo siempre estoy orando por todas ustedes. Y así se lo digo a ustedes. Pero hoy soy yo la que necesito. Si no, soy yo la que necesito peor. Sí. No, soy yo la que necesito. chicas como están ustedes sean todas bienvenidas sean todas y todos bienvenidos ya voy de camino y ya ustedes saben ay dios mío pues sí un poquito nerviosa y estoy aquí oigan con la luz de emergencia puesta esperando a yendrik que cruzó de un prontico a un cajero y nada me voy con dios le creo a dios chicas de que todo va a salir bien estoy en sus manos y yo sé que él va a ser mi médico y que todo va a estar bien sí en su nombre amén en el nombre de nuestro señor jesucristo amén nada nos vemos ahorita chicas miren estoy por aquí yendrik cruzó allá al frente para allá a un cajero y nada esto es una avenida muy concurrida si es el supermercado la fuente ahí es muy conocido aquí y si estábamos haciendo jugo chicas porque ustedes saben que siempre me gusta que haya jugo en la nevera jugo natural por los niños todo se ve como empañado déjeme ver qué estaba bueno hay una nubla son ahí miren pero yo siento que se ve un poquito empañado es que no hay sol en este momento también le decía chicas que yendrik lo desperté estaba descansando ratito exprimió la naranja y nada los niños lo dejé con mami claro y las veo ahorita chicas ah pero muy bonito su consultorio doctora hola mi nombre es la doctora lugo soy dermatóloga y en el día de hoy estaremos extirpando un quiste sebáceo de mi querida paciente joani está un poquito nerviosa se le explica que eso no es nada del otro mundo eso es un procedimiento mínimo de menos de 30 minutos se saca la cápsula y procedemos a cerrar ella estuvo preguntando mucho como toda paciente normal normal con muchas dudas pero ya verá que todo va a salir bien no 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 ah no ah ah y ah No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¡Gracias!